A partir de este jueves, el Banco Popular iniciará el pago de más de 127 mil millones de colones por concepto de aguinaldos. El dinero lo recibirán 150 mil personas que elaboran para instituciones públicas, autónomas y empresas privadas del país. De acuerdo con el Banco Popular, los primeros en recibir el aguinaldo serán las personas que elaboran para el Instituto Costarricense de Electricidad. Después girarán el aguinaldo al Cuerpo de Bomberos, la Federación Costarricense de Fútbol, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Refinadora Costarricense de Petróleo. Se espera que el pago del aguinaldo por medio del Banco Popular se concrete antes del 6 de diciembre.